Buenos días a todos, a nombre de la Comisión Nacional Forestal y del director general licenciado Luis Meneses Murillo, así como de la maestra Bárbara Baltasar Mendoza, titular de la Unidad de Educación y Desarrollo Tecnológico, les damos la más cordial bienvenida al personal y titulares de las promotorías de desarrollo forestal de los diferentes estados, así como a productores de ejidos, comunidades y empresas forestales, a prestadores de servicios y asesores técnicos forestales que nos acompañan en este evento técnico, así mismo a los investigadores también que nos acompañan como ponentes del tema de hoy, el doctor Marín Pompa García y el maestro Eduardo Daniel Vivar Vivar, son profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Forestales y Agropecuarias de la Universidad Juárez del Estado de Durango, la UGED. En esta ocasión, con motivo de que contamos con la convocatoria abierta del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar 2024 de la CONAFOR, y en específico de la modalidad de transferencia de tecnología y conocimiento, que es el tema que nos ocupa, comentarles que la transferencia de tecnología se trata de diferentes herramientas que se diseñan a partir de la investigación científica con la colaboración de centros de investigación como es la UGED, y bueno, esto nos permite atender temas de valor agregado en la producción o el apoyo en la restauración y conservación de los ecosistemas forestales. En esta ocasión, se realiza este evento técnico a través del cual se dará difusión de tres paquetes tecnológicos como resultado de las investigaciones realizadas en la UGED. El evento de hoy, denominado Paquetes Tecnológicos del Laboratorio de Endroecología de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la UGED, será expuesto por los investigadores ya mencionados, y cuyo objetivo es la presentación de estos paquetes tecnológicos enfocados enfocados a la gestión de recursos forestales, maderables y no maderables, en ejidos y comunidades. Este es el primer evento virtual que se lleva a cabo en este año 2024, y la finalidad es poner a disposición de ejidos y comunidades de México el conocimiento técnico para mejorar el manejo, el cuidado y el aprovechamiento de los recursos forestales. A continuación, le voy a ceder la palabra a mi compañero Ricardo Luna Rendón, quien se encargará de conducir el evento de este día. Muchas gracias a todos por su atención y bienvenidos al evento. Adelante, Ricardo. Gracias, doctor Gelemón. Vamos a dar inicio. Antes de entrar con la temática de esta sesión, me voy a permitir presentar acerca de lo que habló el gerente de desarrollo y transferencia de tecnología sobre transferencia de tecnología, ahora que está abierta la convocatoria para esta modalidad de apoyo. Vamos a hablar de esta modalidad de apoyo, que es la 4.2, del componente 1 del manejo forestal comunitario en cadenas de valor, que se domina transferencia de tecnología y conocimiento. Y como bien se mencionó, pues la transferencia de tecnología en la CONAFOR se percibe como la transferencia de aplicación de paquetes tecnológicos por medio de los cuales se fomentan actividades productivas, algunas para dar valor agregado a las materias primas forestales o herramientas que se generan para el aprovechamiento, la conservación y la restauración de los ecosistemas forestales con base en resultados de investigación, el desarrollo sociológico y el manejo sustentable. Este apoyo de transferencia de tecnología y conocimiento tiene su población objetivo, la población elegible, la que es susceptible de ser apoyada, pues son los núcleos agrarios, que son los ejidos y las comunidades, y las empresas sociales forestales. Los requisitos que se necesitan para ingresar, además de todo lo que viene en las reglas de operación, los anexos, las solicitudes, los formatos técnicos complementarios, pues es una propuesta técnica económica elaborada conforme a los términos de referencia. Es muy importante, ya que en estos términos de referencia, pues no se especifica paso a paso cómo elaborar la propuesta técnica económica. Y además, una de las características de este concepto de apoyo es que se formaliza a través de un contrato de prestación de servicios o un convenio de transferencia de tecnología, la relación entre el ejido de la comunidad del solicitante y una institución extensionista, quienes están registradas en el listado de asesores técnicos de la CONAFOR y que particularmente son instituciones de investigación o universidades en este caso. El monto de apoyo máximo que se tiene para este tipo de apoyos es de 550 mil pesos y solamente puede ser apoyada un apoyo por ejido o comunidad. Aquí también nos comenta que el plazo máximo de ejecución para el desarrollo de un proyecto de transferencia de tecnología es de máximo de 12 meses y no menor a 6 meses. Entonces, con base a la programación de su propuesta técnica, el calendario de actividades y todas las situaciones y requisitos que se solicitan, pues es como se valoran este tipo de propuesta, en base a una propuesta técnica económica elaborada conforme a los términos de referencia. Comentarles que el plazo para la recepción de las solicitudes de apoyo, las reglas de operación 2024 entraron en vigor el 3 de enero. Dentro de la misma convocatoria establece que son 20 días hábiles para recibir las propuestas de los solicitantes. Entonces, el término para el concepto específico de transferencia de tecnología es para el 30 de enero. Entonces, al 30 de enero es la fecha límite para recibir las solicitudes de apoyo que se requieren. Entonces, hablando un poco más de transferencia de tecnología y conocimiento, comentarles que hay algunas tecnologías que se han ido atorgando. Este es un apoyo transversal, el cual tiene diferentes enfoques y diferentes temáticas que pueden ser susceptibles de ser apoyadas. Por ejemplo, por mencionar algunas, está la producción de carbón, la extracción de aceites esenciales, purificación de cera y candelillas, secadora solar para madera, elaboración de pellets a partir de residuos forestales, infinidad de paquetes tecnológicos que proponen las mismas universidades, así como estas herramientas para mejorar la gestión forestal. ¿Qué es lo que recibe la persona beneficiaria? Principalmente, un acompañamiento técnico durante la duración del proyecto, la capacitación durante un año, siendo el plazo máximo de estos apoyos, o bien conforme a los plazos que se establecieron en la propuesta técnica y que hayan sido autorizadas por las autoridades y los comités que asignan los apoyos. Y también puede, si es que la propuesta técnica o el paquete tecnológico así lo requiere, pues se dota de equipamiento o en algunas ocasiones, pues las bases para la comercialización de los productos que generalmente vienen en estos paquetes que son dedicados a darle valor agregado a las materias primas forestales. Entonces vemos ahí algunas fotografías de algunos paquetes que se han apoyado. Y comentarles que todos estos paquetes de manera sintética y las personas que la ofrecen donde las instituciones extensionistas están dentro del catálogo de paquetes tecnológicos forestales 2024, que ya se encuentra disponible en las redes sociales de la CONAFOR, en las plataformas que también tiene la misma comisión. Y comentarles que este sí fue el trabajo de la colaboración con 17 instituciones extensionistas en todo el país. Este catálogo cuenta con 49 tecnologías, 20 para la producción forestal maderable, 12 para la no maderable y 17 que tiene que ver con herramientas para la producción forestal sustentable. Es preciso comentarles que el contenido de los paquetes tecnológicos que se encuentran dentro del catálogo, pues puede variar de acuerdo a las necesidades de las personas solicitantes, ya que lo que se evalúa, además de los requisitos generales que requieren las reglas de operación, pues es la propuesta técnica económica. Entonces, con base a ello y la pertinencia y la movilidad del proyecto en el ejido de la comunidad, les será conforme se asignan los apoyos. Asimismo, comentarles que si estas tecnologías se solicitan y no se encuentran dentro del catálogo, el único acondicionante es que la persona de la institución extensionista se encuentra dentro del listado de asesores técnicos para que pueda ser susceptible de ser considerada y no desecharse. Entonces, a grandes rasgos es lo que se trata del concepto de apoyo de transferencia de tecnología y conocimiento. Si hay alguna duda en específico, podemos tocarla al final de la sesión, o bien en particular, aquí vienen nuestros conductos de las personas que integramos la gerencia de desarrollo y transferencia de tecnología y que tenemos que ver con la cuestión de la gestión de los apoyos. Entonces, hasta el momento sería mi intervención en el tema específico de las características generales de la modalidad de apoyo de transferencia de tecnología y conocimiento. Y sin más, daría entonces el uso de la palabra al doctor Marín Pompa García y también al maestro de ciencias Eduardo Daniel Ibarglar para que nos expliquen la temática a la cual lo citamos el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Bien, muchísimas, muchísimas gracias. Su servidor, Marín Pompa García. En principio y a nombre de nuestra institución, queremos reconocer la oportunidad de llevar nuestros esfuerzos de desarrollo en investigación y desarrollo tecnológico hacia la comunidad interesada. Creemos que la CONAFOR es un aliado estratégico, es un vínculo ideal para enlazar beneficiarios a los usuarios con el desarrollo de la ciencia y la tecnología que se da en las instituciones extensionistas. Sobre todo, consideramos que hoy en día es muy necesario y urgente, dado los tiempos por los que atraviesan los recursos forestales. Ustedes saben que nuestro país es muy afortunado por la potencialidad de sus recursos naturales que posee, en particular los forestales, y pues merece ponerse en la agenda nacional e internacional para seguir fortaleciéndonos. Entonces, agradecemos nuevamente al doctor Filemón en su persona a toda la CONAFOR por esta oportunidad. Sin más preámbulo, vamos a describir y vamos a presentarles tres pequeños esfuerzos que hemos realizado. Y digo pequeños porque todavía pueden crecer mucho. La dinámica de la ciencia sí lo exige. Una cosa se resuelve, pero genera otros problemas, otras preguntas de investigación. Entonces, en ese sentido estamos trabajando. Le voy a pedir a mi colega, el maestro en ciencias Eduardo Vivar, se sirva a proyectar por favor la presentación. Muy bien, pues muchísimas gracias a los organizadores del evento. Agradecemos la presencia de todos en este espacio. Y pues en la siguiente presentación nos complace presentar un tema de relevancia, que es el paquete tecnológico de la CONAFOR, en colaboración con la Universidad Juárez del Estado de Durango. Este conjunto de herramientas se denomina Drones y Dendro, un vínculo estratégico de desarrollo tecnológico para la gestión forestal. Como pequeña introducción tenemos que se destaca el impacto significativo del cambio climático en las estaciones hidrometeorológicas actuales, las elevadas temperaturas y la escasez de precipitaciones influyen de manera directa en el crecimiento de los bosques, alterando sus características fundamentales y comprometiendo su salud. Esta situación, a su vez, repercute negativamente en la salud de resiliencia. Frente a esta realidad, los propietarios de los bosques han emprendido la búsqueda de técnicas y herramientas que les permitan comprender los complejos mecanismos afectados, que afectan el cambio climático. El objetivo, pues, es contar con recursos que faciliten la toma de decisiones fundamentales ante estos eventos catastróficos. Bueno, es por eso que nace el paquete tecnológico, el cual ya he mencionado, y pues anterior, bueno, como primer punto, es crucial destacar que la obtención de insumos está condicionada a la aprobación del proyecto ante la CULPOR. En consecuencia, las actividades planificadas solo se llevarán a cabo una vez que esta institución proporciona los recursos. En este contexto, este paquete tecnológico, pues, nos brinda herramientas fundamentales que incluyen, entre estos, acompañamiento técnico durante todo el proceso. Esto implica no solo la provisión de recursos necesarios, sino también el respaldo técnico continuo durante todas las fases del proyecto. Vulnerabilidad climática de coníferas, en el cual se abordará el estudio y análisis de los anillos de crecimiento de los árboles. Y, finalmente, la cartografía de alta resolución, mediante la adquisición y procesamiento de imágenes que se realiza con drones. Hablando sobre el primer punto, el acompañamiento técnico, se realiza la adquisición de material. Desde el momento de la aprobación del proyecto por parte de la CUNAFOR, se dará acompañamiento técnico a los beneficiarios para desarrollar adecuadamente todas las actividades en tipo y forma. Depende de las condiciones y características que CUNAFOR apruebe al predio o ejido, se tomarán las condiciones para el desarrollo del proyecto. De lo dentro de los posibles insumos que se pueden adquirir con este proyecto, se contemplan los siguientes, un dron con cámara multispectral, un dispositivo móvil para el manejo del dron, una laptop para el procesamiento de imágenes del dron, un taladro de presler y un kit de seguridad. Se hace hincapié que para poder ingresar la solicitud ante esta institución, es el solicitante asesorado por el responsable técnico del OJED debe realizar la propuesta técnico-económica donde se establezca el material y equipo requerido con base a las necesidades detectadas en el predio. Posteriormente, en el apartado de vulnerabilidad climática de CUNAFOR, se abordará en primer lugar la metodología empleada para la obtención de datos. Los núcleos de crecimiento se extraen utilizando un taladro de presler a los individuos que se encuentran dentro del área de estudio. Ejecutivamente, estas muestras se preparan para continuar con los procedimientos antroponológicos que consisten en el fechado y medición de los anillos de crecimiento. Por otro lado, la CALO se puede realizar con diferentes herramientas como un Belmex que proporciona una precisión en Micrasp. Por último, una vez que se cuenta con los datos del ancho de anillo, se procede a llevar a cabo el análisis y procesamiento de la información. Este proceso se realiza utilizando el programa RStudio, un programa de código abierto que no tiene costo alguno y que cuenta con diversas librerías de acceso libre. Posteriormente, pasamos al tema de cartografía digital de alta resolución. En primer lugar, se realiza la toma de imágenes con el dron. Este se realiza planificando un vuelo con una aplicación propia del dron para poder retomar un área de técnica a cierta altura con diferentes características de la cámara. Posteriormente, estas fotografías se procesan en un programa que es libre también y finalmente se obtienen diferentes productos, entre los cuales se pueden encontrar un ortomosaico digital, un ortomosaico multiespectral, un modelo digital de terreno y un modelo digital de superficie. Bueno, ante esto hablaremos de cómo es que se han aplicado estos conocimientos que se mencionan en el paquete tecnológico y que se han desarrollado en diferentes actividades en el laboratorio de neuroecología de aquí de la Facultad de Ciencias Forescales y ambientales de Luquete. Como primer punto, hablando del tema de vulnerabilidad climática, se han realizado diferentes estudios mediante el análisis de anillos de crecimiento. Esos datos son altamente precisos y con enorme ventaja de que se realizan con muestreados no destructivos. Se han desarrollado diferentes estudios en diferentes partes de la República Mexicana en la que, haciendo el análisis de los anillos de crecimiento de diferentes coníferas, pues han encontrado cómo es que las condiciones hidrocometerológicas actuales han afectado directamente en su crecimiento y pues en base a estos conocimientos tomar decisiones que nos podrán ayudar a prevenir diferentes catástrofes que se puedan presentar con las condiciones cambiantes actuales. Otro punto, tratando el tema de cartografía digital de la construcción, habíamos mencionado la obtención de diferentes productos. La ortofoto digital es una imagen del área elegida y por donde se sobrepola el dron. Asimismo, el modelo digital de terreno nos muestra el relieve que compone el terreno por donde se ejecutó el vuelo. El modelo digital de superficie nos muestra, además del relieve, todos los objetos que se encuentran sobre el terreno, como son árboles, entre otros. Y, consecuentemente, resaltando estos dos últimos productos, se obtiene el modelo de altura de docel, en el cual se puede visualizar la estructura de los árboles con sus dimensiones en alturas altamente precisas. Las ventajas de la realización de esta cartografía de alta resolución y haciendo uso de los productos derivados con las imágenes del dron nos dan diferentes ventajas que pueden utilizar en la evaluación de los bosques. Entre estas ventajas más destacadas de esta tecnología es la obtención de la altura de la medición del área de copa y el conducto automático de los árboles. En cuanto a la obtención de estas variables mediante el procesamiento de las imágenes con drones, se han realizado diferentes estudios que han sido publicados en diferentes artículos científicos. Hablando de la estimación de altura, pues, se ha comprobado que los drones presentan diferentes diferencias mínimas comparadas con las mediciones reales en campo. Por otro lado, la medición de la cobertura de copa se mide con una precisión alta, utilizando esta metodología. Sabemos que muchas veces en campo la medición del área de copa se realiza midiendo el diámetro mayor y menor de las copas de los árboles, lo cual, pues, muchas veces nos causa diferentes desfases, ya que sabemos que la copa de un árbol, pues, obviamente no tiene unas dimensiones ovaladas precisas, por lo que la utilización de esta herramienta, pues, nos va a dar una precisión más alta comparada con la que se puede obtener mediante técnicas ya establecidas en campo. Consecuentemente, existen diferentes procedimientos para realizar el conteo automático de árboles, haciendo únicamente uso de los modelos de elevación obtenidos con las imágenes tomadas con el dron. Adicionalmente, los índices de vegetación derivados del procesamiento de imágenes multispectrales capturadas por diversos sensores del dron ofrecen información más precisa sobre el vigor de cada árbol. Esto, en contraste con las estimaciones realizadas de manera visual en el terreno, entre las ventajas derivadas de la aplicación de estas técnicas en áreas forestales, se destaja la gestión eficiente de los recursos forestales mediante la incorporación de nuevas tecnologías y muestreos no destructivos. asimismo, se amplían las herramientas para el desarrollo de programas de manejo forestal maderable, proporcionando métodos precisos que facilitan la certificación de predios forestales. Además, estas metodologías contribuyen a la gestión de programas de servicios ambientales, entre otros beneficios significativos. Bueno, en términos generales, estas son las capacidades abarcadas en el paquete tecnológico mencionado. A continuación, pues, proporciono los datos de contacto del responsable técnico, quien está disponible para resolver cualquier duda o atender las inquietudes que puedan surgir. Si me permiten, voy a pasar al siguiente paquete tecnológico. Bueno, pues ahora hablaremos sobre el conjunto de herramientas que se denomina tecnologías de monitoreo forestal adaptativo ante el cambio climático. Bueno, aunque existen diversos protocolos disponibles que puedan utilizar esta tecnología, ilustraremos la siguiente presentación utilizando el protocolo forestal para México como ejemplo. Este protocolo ha sido desarrollado por la Reserva de Acción Climática, CAR, la cual se destaca como un registro de compensación confiable y con experiencia en los mercados globales de CAR. Como mencionamos, pues, hay muchas diferentes instancias, pero, pues, vamos a ejemplificar la siguiente presentación con el siguiente. Su enfoque se centra en impulsar y promover la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante políticas y soluciones basadas en el mercado, respaldadas por su soledad y soledad. Y, por último, se definen reglas y métodos específicos destinados a calcular con precisión y transparencia los efectos netos de las remociones de gases de efecto invernadero. Este enfoque garantiza que las remociones se cuantifiquen de manera rigurosa, contribuyendo así a un proceso de evaluación confiable y claro. El Protocolo Forestal para México aborda diferentes aspectos enfatizando la importancia en la concordancia entre los datos de inventario que se logra mediante la compensación entre el verificador y el propietario forestal, buscando las diferencias mínimas. Para ello, se requiere realizar un exhaustivo conteo de árboles, la medición precisa de la cobertura de copa, el diámetro normal y la altura, con errores mínimos que no superen los 10 centímetros por cada 10 metros. Además, incluye el cálculo del carbono presente en la madera viva y muerta en pie, el incremento radial de los últimos 5 años, así como la evaluación del vigor de los árboles, incluyendo la pendiente y exposición del terreno. Volvemos a hacer hincapié que la obtención de estos insumos está condicionada a la aprobación del proyecto ante la CONAFOR. En este contexto, el paquete tecnológico nos brinda las siguientes herramientas, los cuales incluyen los insumos técnicos para proyectos potenciales de mitigación climática. Esto implica no solo la provisión de los recursos necesarios, sino también el respaldo técnico durante todas las fases del proyecto. El desarrollo de la metodología del monitoreo forestal adaptativo, facilitando la creación y la aplicación de metodología eficiente para monitorear y adaptarse a los cambios en un entorno forestal, especialmente en respuesta al quema climático. Y, pues, la presentación de diversos instrumentos de monitoreo de biodiversidad y carbono, en donde se exponen instrumentos variados destinados a medir y evaluar tanto la biodiversidad como las estimaciones de carbono, proporcionando una perspectiva integral del estado del ecosistema forestal. Una vez que el proyecto obtenga la autorización, se abrirá la posibilidad de adquirir diversos insumos técnicos clave, entre los cuales podemos mencionar las herramientas de medición y monitoreo, un talador de pressler para la obtención de los núcleos de crecimiento, el dron con cámara multiespectral, un dispositivo móvil que nos va a ayudar al manejo del dron, una laptop para el procesamiento de las imágenes y un kit de seguridad. Dentro de la metodología del monitoreo forestal adaptativo, se presentan a los miembros de los predios y ejidos las técnicas para establecer parcelas de monitoreo forestal permanente, utilizando un ejemplo exitoso que se realizó en el norte de México. El proceso comienza con la delimitación precisa del área, seguido de un censo detallado del arbolado. Para esto, pues, se delimita la superficie que se va a estudiar y posteriormente se etiquetan los individuos para poder identificarlos en campo. Generalmente se han utilizado placas metálicas con un número que se le asigna a cada árbol y que son diferentes para cada uno. Y posteriormente se toman las mediciones precisas directas para cada individuo. Con el fin, pues, de obtener la información integral y precisa sobre la composición y las características de la vegetación en el zonario monitorio. Generalmente, pues, estas mediciones se realizan lo más precisas posibles. En este caso, pues, el diámetro normal se realiza con distintas diamétricas y la altura de los árboles se va a realizar escalando cada uno para poder tomar las mediciones con un logímetro o una cinta diamétrica que nos permita obtener, en este caso, pues, las mediciones más precisas de cada individuo. Asimismo, pues, se expondrán algunas metodologías de muestreo para estudios de dentroecología y de gilogénesis. La gilogénesis son técnicas de formación de la madera en las cuales se realizan mediante muestreos, como se muestra en la imagen, con muestras muy pequeñas para conteo celular, observando el crecimiento del árbol que va presentando generalmente cada 15 o mensualmente. Posteriormente, en el análisis de... índices de vegetación y estudios de fenología. Se abordarán técnicas de monitoreo con sensores multispectrales y estas metodologías ofrecen herramientas completas para comprender, pues, la ecología y el desarrollo de los árboles. Facilitando una evaluación integral de la salud y el comportamiento de la vegetación en el área de estudio. Algunas aplicaciones que hemos tenido en el contexto se abordan los siguientes puntos, conforme a las directrices establecidas por el Corpo de México, que hemos mencionado como ejemplo. En primer lugar, pues, la latitud y longitud. El dron, pues, cuenta con una gran capacidad de registrar las coordenadas exactas del lugar del vuelo. Por consiguiente, pues, la generación de productos derivados, como es el automosaico digital, los modelos digitales de superficie, de terreno, pues, obtienen las coordenadas a nivel de sitio y de cada árbol individual. Posteriormente, pues, la pendiente y la exposición del terreno, en el proceso de análisis de las imágenes que se obtienen con el dron, se generan modelos de elevación digital que permiten calcular con alta precisión la pendiente y exposición del terreno en el ámbito espacial de las parcelas, cuya, bueno, la resolución de estos modelos es generalmente en centímetros. La delimitación precisa de las parcelas a muestrear. La ortofoto que resulta de las imágenes, del proceso de las imágenes del dron, posibilita la delimitación precisa de las parcelas y la medición de áreas con alta precisión, dado que la imagen procede a una proyección ortogonal que disminuye posibles errores de medición. De igual manera, se mejora la estimación de aquellos árboles que deben considerarse dentro o fuera del sitio de muestreo. Esto, pues, obviamente, con las mediciones precisas que se obtienen mediante los procesos en los software especializados. Posteriormente, el número de árboles, como habíamos mencionado anteriormente, se emplean diferentes herramientas para llevar a cabo el contenido automatizado de los árboles, asegurando la obtención de los resultados con mínimos errores. Posteriormente, la altura total. En investigaciones recientes publicadas en diferentes artículos científicos, se destaca la precisión de las estimaciones de altura total y de área de copa mediante el uso de los drones, demostrando diferencias no mayores a 30 centímetros, aunque, pues, esto obviamente va a depender mucho de las configuraciones que se realizan con la cámara, la nube de puntos que se genera con el software que hemos mencionado, y, pues, con diferentes conjunciones de las líneas de vuelo que se realizan al momento de la adquisición de las imágenes. Hablando sobre el vigor de los árboles, pues, mientras que la estimación es visual en campo, asignando un valor que se establece mediante el técnico cuando se realizan las visitas en campo, pues, la utilización de los sensores multispectrales que cuentan los drones nos dan una precisión más alta y más confiable sobre el vigor de cada individuo que se encuentra dentro del área de estudiar. Diversos trabajos científicos sugieren que el uso de los índices de vegetación, como el NDVI, que es el más común, pues, nos proporciona datos complementarios sobre el vigor de cada individuo. Esto, pues, nos va a dar mínimos desfases entre las evaluaciones que puede revisar un técnico y un evaluador en los diferentes predios, pues, dándonos resultados más precisos y con respaldo ante investigaciones científicas. Por otro lado, hablando sobre el incremento radial de los cinco años previos, la implementación de técnicas antropológicas mediante el uso de muestras recolectadas con un tarador de Presler asegura la obtención de los datos altamente precisos respaldados por investigaciones científicas, la fortaleza de estas técnicas reside en su confiabilidad y en su aplicación a través de muestreados no destructivos. Además, pues, estas prácticas permiten la obtención de datos relacionados con el contenido de biomasa y carbono, ampliando así, pues, la gama de información valiosa que se puede recopilar. El uso del estudio de los anillos de crecimiento, pues, nos va a proporcionar no solamente la edad del arbolado, sino que con diferentes ecuaciones que ya se han desarrollado en diferentes estudios, pues, vamos a poder calcular con alta precisión y mediante muestras no destructivas el contenido de biomasa y carbono, tanto del árbol como un análisis histórico de cómo es que se ha ido comportando esta captura de carbono a lo largo de la vida de los árboles. También, como mencionábamos en estudios de hidrogénesis, estos estudios son cada vez más precisos. Puedo mencionar que son estudios que son pioneros en nuestro país, no se han realizado o se han realizado muy pocos en México, por lo que, pues, si empezamos a realizar diferentes estudios que tengan que ver con hidrogénesis, pues, nos van a colocar en la agenda internacional para diferentes estudios que tienen que ver con el cambio climático y las afectaciones que, pues, tienen en el desarrollo y crecimiento de los bosques. Con esta información, obviamente, los técnicos forestales, los dueños de los precios y ejidos, van a tener información más precisa que los ayuden a tomar decisiones para poder prevenir algunas catástrofes, como se han presentado en los últimos años, debido a las sequías y altas temperaturas que se han presentado por el cambio climático. Bueno, esto es, a grandes rasgos, lo que mencionamos en el parque tecnológico y, finalmente, voy a pasar al último, el cual está titulado Geotecnologías para el desarrollo de zonas áridas. Bueno, como pequeña introducción, podemos mencionar que en las extensas áreas de México, caracterizadas por su aridez y semiaridez, especialmente aquellos productores de agave, que dependen de estos ecosistemas, enfrentan desafíos únicos que requieren enfoques innovadores. Sabemos que la escasez de agua, la gran variabilidad climática que se ha presentado en los últimos años y la degradación del suelo, pues, son problemáticas que impactan directamente en la viabilidad y sostenibilidad de las actividades primarias en estas regiones. En este contexto, pues, la demanda de herramientas que posibiliten un monitoreo preciso y oportuno, pues, se vuelve imperativa. Aquí es donde, pues, la tecnología de drones emerge como un recurso invaluable. La capacidad de estas aeronaves no tripuladas para recopilar datos de alta resolución, rápidos, casi en tiempo real, se convierte en una ventaja estratégica. Desde la evaluación de la salud de los cultivos hasta el análisis detallado del terreno, pues, los drones ofrecen una perspectiva única que permite a los productores tomar decisiones informadas y estratégicas. Esta introducción marca el inicio de una propuesta destinada a transformar los desafíos en el monitoreo de agave, pues, ya que generalmente no hay diferentes técnicas que se puedan aplicar para el estudio de estos ecosistemas, aprovechando la innovación de la tecnología que se ha desarrollado en los últimos años con el uso de los drones para potenciar el desarrollo sostenible tan necesario, pues, en estos ecosistemas. En el marco, pues, de este paquete tecnológico, mencionamos nuevamente el acompañamiento técnico de principio a fin, la cartografía de alta resolución para el diagnóstico y monitoreo, implementando tecnologías avanzadas de cartografía de alta resolución, facilitando el diagnóstico detallado y el monitoreo preciso en terrenos de zonas áridas, mapeo y estimaciones de biomasa de especies de agave, donde se permite la identificación y mapeo de atributos específicos, las especies que se desarrollan en zonas áridas, y proporcionar estimaciones precisas que son fundamentales para comprender y gestionar eficientemente los recursos en estas áreas. Pues, una vez que el proyecto obtenga la autorización, se abrirá la posibilidad de adquirir los diferentes insumos que se mencionan, las herramientas de monitoreo, de medición y monitoreo de zonas áridas, el ronco en cámara multispectral, el dispositivo móvil, como ya lo habíamos mencionado, para el manejo del ronco, la laptop en donde se instalará el programa, que procesará las imágenes, donde se obtendrán los diferentes procesos. Y los kits de seguridad, para poder desarrollar todas las actividades sin ningún peligro. Bueno, se hace hincapié nuevamente sobre la propuesta técnico-económica que se realizará en conjunción entre el solicitante y la institución extensionista, en este caso, el Laboratorio de Dendroecología del OJED. Y, pues, hablando de la parte de la cartografía de alta resolución, se presentará a los propietarios de giros diversas metodologías destinadas a la captura y procesamiento de imágenes mediante los drones, con el objetivo de generar distintos productos. Es importante destacar que todas esas operaciones se llevarán a cabo utilizando programas gratuitos. para el procesamiento de imágenes se menciona que hay muchos programas que tienen licencia con costos muy elevados, pero, pues, nosotros hacemos la utilización y generación de estos productos con software libre para que no haya gastos en la adquisición de diferentes licencias, obteniendo productos con alta calidad y con precisiones muy, muy buenas. Por otra parte, en la sección de mapeo y estimaciones de biomasa de especies de agave, se aborda la estimación de biomasa para las especies presentes en el área. Esto se realiza mediante diferentes técnicas, solamente utilizando las imágenes con los drones, y, pues, obviamente también el conteo automático de los individuos que se encuentran en el área de estudiar y diferentes mediciones que se pueden realizar con la ortofoto digital. Diferentes aplicaciones se abordan los puntos principales, los cuales son los siguientes. La fase de tratamiento de las imágenes capturadas mediante el drone se generan, pues, los modelos de elevación que habíamos mencionado y que se destacan por su notable versatilidad. Esos modelos no solo suministran información detallada sobre la topografía del terreno, sino que también desempeñan un papel fundamental en la creación de curvas de nivel. La aplicación de estas curvas resulta crucial en diferentes actividades, como proyectos de restauración ambiental, estrategias destinadas a prevenir la erosión del suelo, pues, entre otras aplicaciones beneficiosas para la gestión y aplicación de diferentes técnicas para la preservación del entorno en estos ecosistemas. Por otra parte, pues, la obtención de nubes de puntos e índices de vegetación a partir de imágenes multispectrales que se pueden capturar con estos sensores, establece un marco para la estimación de biomasa en especies de agave. Se han realizado diferentes estudios, han sido validados como casos exitosos en el norte de México, en el cual, pues, haciendo uso de estas imágenes multispectrales, se ha calculado el contenido de biomasa en cada individuo de las especies de agave durangensis, con alta resolución y con costos mínimos, y con, obviamente, reduciendo el tiempo de cálculo de todos los individuos. Bueno, este fue más rápido de los anteriores. A grandes rasgos, pues, es lo que abarca el paquete tecnológico de geotecnologías para el desarrollo de zonas ávidas. Y, bueno, ahora estamos disponibles para poder resolver las dudas que puedan surgir ante esto. Muchas gracias por la presentación de estas temáticas. Por ahí hicieron algunos comentarios en el chat. Voy a permitirle leer algunos. Nos comentan, en el caso del primer paquete de drones hidrendos, dice que este paquete tecnológico, entonces, es únicamente para ecosistemas templados fríos, coníferas. En principio, sí. En principio está probado y diseñado para ecosistemas templados fríos. Sin embargo, se podría valorar la pertinencia utilizada en el ecosistema del interesado. Muchas gracias. Hay un par de comentarios también que nos van a facilitar las presentaciones que realizaron, digamos, los archivos PowerPoint. Sí, con todo el gusto. De hecho, para facilitar su acceso, hemos preparado unos videos en YouTube que están al calce del material que ustedes están mirando ahí. Pero con gusto podemos transmitirles los links. Si me haces favor, maestro Vibar, ponerlos ahí en el chat, los links de YouTube que tenemos como multimedia para facilitar el entendimiento. Claro que sí, ahorita se los voy a compartir. Muchas gracias. También hay otro comentario. ¿Cuáles son las características de los drones? No sé si pudieran amplificar en qué sentido las características, pero tratando de adivinar. Estamos, no sé, Dalo, estamos hablando de tecnologías muy flexibles, tecnologías de fácil manejo aparentemente. No sé si pudieran amplificar un poco más la pregunta o me puedes ayudar con algo. El drone, bueno, existen varios modelos. La marca más común es el DJI, el cual maneja dos modelos de drones multiespectrales, el Phantom 4 multiespectral y el otro que no tengo ahorita el nombre, se me fue. Pero es un drone que cuenta con un sensor que tiene seis cámaras. Generalmente abarca el sensor RGB que toma las imágenes en colores, pues como nosotros lo vemos, colores naturales y tiene cinco bandas multiespectrales, las cuales son verde, rojo, azul, borde rojo e infrarrojo cercano. Con estas cinco últimas, pues se obtienen el Optimisac multiespectral en las cuales podemos hacer juegos con diferentes bandas para poder obtener diferentes índices de vegetación, observar diferentes cosas que se nos pasan ante el ojo humano, porque, bueno, son diferentes longitudes de onda que el ojo humano no puede ver y que, pues, obviamente el drone nos va a facilitar para poder obtener diferentes productos, diferente información que nos va a hacer de muchísima ayuda para la evaluación de ecosistemas forestales. Ahorita también les voy a proporcionar el link de los modelos de los drones que pueden considerarse ante el proyecto y, pues, yo creo que si tienen alguna otra duda para poder contestarla. Claro, hay algunas más en la realidad. Nos dicen, hay dos preguntas relacionadas con qué software los programos estos libres que se usan para el procesamiento de las imágenes. Sí, nosotros estamos utilizando OpenDrawnMap. Es un programa libre que procesa las imágenes, genera los productos de modelo de elevación digitales y las ortofotos multiespectrales. No tiene ningún costo, se puede utilizar para la instalación en Windows y sin ningún problema. También menciona, dice que si se puede dar una explicación rápida, breve, del procesamiento de la foto a ortofoto. Sí, bueno, en primer lugar, bueno, la adquisición de imágenes, algo muy rápido, voy a mencionarlo muy rápido, el proceso. El drone cuando se adquiere, se adquiere con una aplicación propia de la marca para poder realizar las diferentes planificaciones del vuelo. Se realiza la planificación y el drone automáticamente va a tomar las imágenes en el área que se destine o se elija. Eso lo va a definir pues ya el manejador del drone. El drone va a subir a la altura que nosotros le indiquemos, va a tomar las imágenes a diferente distancia y pues vamos a descargar las imágenes en la computadora donde se van a procesar. Nosotros solamente vamos a cargar las imágenes en el programa, le vamos a indicar qué productos vamos a querer que nos genere y vamos a correr. Generalmente, pues, estos drones que les mencionamos ya tienen un georreferenciador por lo que obviamente no va a ser necesario geoetiquetar cada imagen. Entonces, pues, se va a, cuando se genere el automosalco digital se va a ubicar en las coordenadas que le corresponden donde se realizó el vuelo con unas precisiones más o menos de 30 centímetros de cada imagen por lo que, pues, obviamente, pues ya se van a obtener los diferentes productos. Todo se va, todos estos procesos ya son automatizados, solamente hay que saber cargar las imágenes y pues, saber cuáles son los productos que se van a querer generar para realizar las diferentes aplicaciones. A ver, si me permites complementando, abreviando, es, planeas tu misión, obtienes las fotografías, de acuerdo a tus características, las fotografías crudas, digamoslo así, las cargamos en el software que hemos comentado y de manera automatizada se generan al menos tres productos por default. Primero, la autofoto, segundo, un modelo digital de elevación y tercero, un modelo digital de superficie. De ahí tú puedes hacer álgebra, operaciones y ya puedes generar un modelo de copas, por ejemplo, un modelo de alturas. Pero básicamente, como bien dice el maestro Ibar, es un proceso realmente muy, muy automatizado. Desde el hecho de realizar la misión hasta generar estos tres productos que he complementado. Cualquier otra duda, seamos atentos. En el sentido, también nos comentan que si, bueno, es una pregunta, ¿cuentan con algún curso de capacitación referente a esta área de fotometría para los asesores técnicos? Sí, desde luego que sí. Nosotros estamos abiertos en nuestra institución, en nuestro laboratorio para ofrecer estas capacitaciones con ventajas comparativas muy interesantes. En primer lugar, nosotros no perseguimos fines de lucro, que bueno, es respetable que alguien nos persiga, pero en este caso, nuestro laboratorio trata de mantenerte de manera autosustentable con los ingresos producto de estas capacitaciones. Segundo, se pueden diseñar de acuerdo a las necesidades de los usuarios, incluyendo la posibilidad de ir a atenderlas in situ. Entonces, nosotros hemos dicho siempre un laboratorio sin puertas, sin paredes, literal. O sea, podemos acudir a donde se requiere y pues trabajar alguna propuesta que los usuarios tengan interés y alcanzarlas. Muchas gracias. También dice aquí, para el uso de geotecnologías en zonas áridas, ¿se tiene contemplado trabajar en las zonas semiáridas del centro de México, específicamente en la zona alta de Valle de México, en la confluencia de Valle de la Universidad? Más que la ubicación geospacial, que creo que no sería tanta la restricción, nuestro paquete tecnológico está muy enfocado a la utilización de ecuaciones o insumos necesarios para estimar atributos como biomasa en agaves. Básicamente es lo más fuerte, amén, de los otros tres productos que ella dije. Entonces, si esos otros tres productos, ortofoto, modelo digital de elevación, modelo digital de superficie y por supuesto las curvas de nivel son plausibles de obtener en cualquier área, no habría problema. Pero el enfoque está muy validado, muy orientado con la parte de la estimación de biometría de agaves. Gracias. Hay un comentario, dice, uno de los parámetros lasométricos que no hemos podido determinar con los vehículos aéreos no tripulados es el diámetro normal, por lo cual considero siempre tener sitios de dimensiones fijas para esos parámetros y combinarlos con los procesamientos fotogramétricos. Yo creo que es un excelente y muy atinado comentario. La verdad es que hay que decir las cosas que sí hacen los drones, pero también hay que decir lo que no se puede hacer. Nosotros con la tecnología que estamos presentándoles estamos aún imposibilitados en estimar diámetros normales, así que es una muy buena participación quien haya hecho esta pregunta de poder complementar. Las tecnologías no son autónomas, son en realidad complementarias y los datos de campo no nos los debemos y no los tenemos que quitar nunca. Entonces me parece que es una buena estrategia. Algunos otros hablan del sensor LIDAR o LIDAR y creo que en función del costo también se tendría que valorar, pero en algún momento dado se tendrá que seguir bordando sobre este particular. De acuerdo. También mencionan acá que si la tecnología se puede aplicar en selvas de la península de Yucatán para efectos de la presente convocatoria. Habría que ver exactamente qué preguntas quieren responder e insisto una de las limitaciones que tiene para estimaciones de diámetros de copa y características del docel y altura es la densidad precisamente del arbolado que ocurre sabemos bien en la zona de la selva pero insisto habría que ver qué se quiere mirar quizá si la pregunta está enfocada en resolver aspectos de índices de vegetación NDVI o algún otro índice creo que pudiera explorarse la posibilidad entonces ahí están abiertos nuestros contactos para atender de manera puntual todos estos comentarios muchas gracias mencionan seguramente ya lo comentaron y cómo se llama el programa en donde se procesan las imágenes multiespectrales el programa es el mismo que hemos mencionado es Open Road Map ahí se generan tanto el automosaico digital como el automosaico multiespectral también dice que se utilizan puntos de control en tierra para corregir la reposición de sus mosaicos y se han utilizado puntos de control para la corrección de las mosaicos pero como había mencionado las imágenes ya están si presentan errores de más o menos 30 centímetros y algunos modelos ya cuentan con RTK bueno se adquiere también la antena por otra parte las cuales nos van a dar precisiones ya más precisas que son más o menos centímetros entonces pues son diferentes alternativas pero si se toman puntos de control yo haría como yo haría como un resumen de lo que se ha expuesto en torno a los paquetes tecnológicos en realidad el resumen es muy muy simple son tres paquetes tecnológicos cuyo común denominador es su alta flexibilidad y alto rango de aplicaciones yo pienso que es cuestión de definir muy claramente lo que se requiere y determinar las con las capacidades de la tecnología su aplicación para el resto complementarlo con otras alternativas como ya se ha hablado ahorita del caso de datos de campo ¿verdad? Perfecto entonces le pediría a los asistentes a este evento si no hubiera alguna otra intervención alguien que quiera hacer alguna pregunta si no ya estaríamos concluyendo esta parte de preguntas y respuestas este algo más que quisieran preguntarle aquí a los compañeros del objeto de acuerdo si aquí vienen comentarios relacionados a las presentaciones que desean sean compartidas nosotros al final de la sesión vamos a proyectar un link de asistencia de registro el cual uno de los campos es proporcional su correo electrónico el cual nosotros posterior a ello estaríamos compartiendo el material que se presentó aquí entonces viene aquí una pregunta más un compañero de Yucatán dice que si aproximadamente ¿cuántos días efectivos de trabajo se requieren para la transferencia de tecnología? Bueno todo va a depender en el inicio de las necesidades que se detecten en el predio o ejido y de la propuesta técnica las actividades que se presenten en la solicitud bueno en las necesidades todo lo que se quiera desarrollar en las aplicaciones en campo y de los con los que se vayan a contar entonces pues en este sentido va a depender tanto de la coordinación entre la institución excepcionista y entre la disponibilidad de tiempo con los con los dueños del predio pero tenemos un programa ahí de trabajo desarrollado ya ¿verdad? el maestro Vibar donde realmente estamos hablando de un par de visitas ¿cierto? ¿puedes dar detalles un poco más para clarificarle a él exactamente al interesado que implica? ok este bueno se van a realizar diferentes capacitaciones algunas van a ser vía remota todo depende de la distancia entre el lugar donde se va a aplicar la tecnología y nosotros que nos encontramos aquí en la ciudad de Durango estas capacitaciones van a ser vía remota como les habíamos mencionado también todo el el acompañamiento técnico va a estar permanente durante el desarrollo del proyecto y en última instancia pues se van a realizar unas una visita al menos una visita presencial puede ser una o varias ya depende como les menciono de la de la distancia entre nosotros y ustedes para poder desarrollar las diferentes actividades que estén planificadas en la propuesta técnica y pues como les digo en esas visitas se van a ir desarrollando las diferentes actividades y obviamente los los propietarios van a seguir trabajando a lo largo de todo el desarrollo del proyecto muchas gracias por sus comentarios e intervenciones les pediría doctor marín más ciudadano si tuvieran algún comentario adicional a esta presentación de los paquetes tecnológicos algo que quisieran compartir previo a ya dar por el mensaje de cierre que tengamos en esta sesión bueno nuevamente reiterar el reconocimiento de que hayan hecho posible esta esta oportunidad de vincularnos con los potenciales usuarios y decir que esto fue un tiempo limitado en realidad el tema pues da para mucho más así que en ese entender nosotros estamos abiertos a través de los contactos que hemos puesto a disposición para recibir sus inquietudes y construir juntos una una buena y competitiva propuesta que les pueda ayudar a mejorar sus capacidades técnicas y cumplir con los objetivos de los lineamientos que aparecen en las reglas de operación siéntanse en confianza aquí estamos en Durango a sus órdenes y pues bueno no sé si el maestro Vibar quisiera contribuir con algo más algún comentario final pero igual también yo digo que tenemos igual la disposición de poderles ayudar siéntanse con toda la confianza de podernos contactar en caso de lo que se requieran así claro muchas gracias pues bueno en el chat aquí ya les proporcioné los datos de contacto de su servidor igual les voy a proporcionar el número por si necesitan alguna ayuda más urgente pueden escribir por ahí y pues ir realizando la propuesta técnico económica para poder que puedan realizar su solicitud y pues tengan una exitosa aprobación de su proyecto muchas gracias para finalizar vamos a aquí si nos permiten le voy a dar el uso de la palabra a mi compañera María de Jesús Díaz señor quien nos hablará un poco de herramientas y plataformas que tenemos en la CONAFOR referente a la difusión y divulgación de conocimientos pues nada más hacerles una invitación a que conozcan este espacio de divulgación digital que es nuestro micrositio que se concentra y alberga la información que genera la CONAFOR a través de la gerencia desarrollo y transferencia de tecnología es un espacio que tenemos para divulgar el conocimiento técnico científico forestal así como experiencias de éxito no solamente la transferencia de tecnología sino experiencias también por parte de las gerencias de programas que integran las distintas coordinaciones hacia el interior de la CONAFOR y es de esta manera que nos vinculamos también hacia el exterior con no solamente los centros de investigación y las instituciones extensionistas y las universidades y centros con perfil forestal sino también con nuestros usuarios y nuestro público que son los productores los poseedores y propietarios de terrenos forestales o con aptitud forestal llámese en selvas zonas áridas bosques este espacio de fusión y divulgación es de reciente creación está en nuestro micrositio en el sistema nacional de información forestal en el SNI y tenemos dos herramientas muy prácticas una es noticiencia forestal que presenta en particular uno o dos artículos de interés sobre tecnologías o resultados de proyectos de investigación que han sido apoyados por diferentes fuentes así como el espacio dedicado al blog forestal que son experiencias exitosas también es la plataforma es el micrófono y la lectura para todos los interesados en aquellos casos de nuestros propios beneficiados los productores quienes nos aportan sus experiencias y vivencias en torno a los apoyos que han recibido y los resultados sobre todo del seguimiento que se ha tenido los invitamos a que conozcan nuestro micrositio que naveguen en él y pueden descargar toda la información que sea de su interés muchísimas gracias muchas gracias Marichuy adicional a ello este evento también será proyectado grabado guardado almacenado en estas plataformas para su posterior consulta si es necesario así mismo les comparto este es el código de acceso para el registro de la participación vamos a dejarlo aquí en lo que nuestro gerente desarrollo y transferencia de tecnología nos dan las palabras finales sobre este evento adelante doctor Filemón vamos a dejar proyectada el registro de la asistencia muchas gracias Ricardo este bueno nada más complementar un poquito todo lo que ya se dijo este comentarles que en el catálogo de paquetes tecnológicos que tenemos de la CONAFOR 2024 están ya adicionados estos tres paquetes tecnológicos de la UGED y bueno pues como ustedes saben son temáticas nuevas para el manejo de recursos forestales este pues es la parte de la tecnología que ahora se incorpora para la planeación forestal este quizás lo que estamos acostumbrados a conocer eran paquetes tecnológicos este diferentes sin embargo tenemos que también evolucionar y darle atención a estos temas importantes este de incorporar este sistemas softwares y este tecnologías que nos van a ayudar para la gestión forestal como ya se comentó en este en este evento importante ¿no? Entonces yo creo que todo lo que tiene que ver con monitoreo forestal con la utilización de atributos para estimación de biomasa de agaves yo creo que esto nos puede servir mucho para planear el aprovechamiento de los no maderables como los agaves ¿verdad? o los programas de manejo de no maderables o avisos de aprovechamiento este está disponible esta estos paquetes tecnológicos que ahora nos acaban de presentar los los investigadores de la UGED también mencionarles que pues nos quedan 20 días lamentablemente pues es digamos corto el tiempo de la convocatoria tenemos solo de aquí al 30 de enero nos quedan unos 20 días naturales de la convocatoria entonces no duden ustedes en preguntar si los investigadores por ahí ya tienen ya nos dejaron su sus contactos para estar en contacto con ellos si ustedes tienen el interés desde las promotorías o conocen ejidos y comunidades y asesores técnicos que están interesados en en este implementar estos paquetes tecnológicos y pues a nombre de la CONAFOR quiero darles las gracias al doctor Marín Pompa García y al maestro Daniel Vivar Vivar de la Universidad Juárez del Estado de Durango por este evento técnico denominado paquetes tecnológicos de laboratorio de endroecología de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la UGED y bueno quiero también reconocer estas aportaciones de de los investigadores acerca de esta información pues avanzada ¿no? relacionada a estos tres paquetes tecnológicos y por otro lado la participación de todas las personas asistentes a este evento tuvimos una asistencia mayor a 100 personas participantes conectadas y bueno pues de ahí que creo que hay un gran interés en el tema y pues voy a comentarles que desde la CONAFOR estaremos atentos a a darle seguimiento para la adopción y aplicación de estos paquetes tecnológicos ¿verdad? este estamos abiertos estamos dispuestos a la colaboración y por otro lado en estas actividades de difusión y divulgación como la de hoy en torno a estas temáticas nuevamente pues agradezco a todos por su asistencia a este evento y reciban un cordial saludo desde la CONAFOR en oficinas centrales muchas gracias a todos gracias